Antes que nada, yo creo que hay un error de juicio que tenemos que considerar o una emoción en mi práctica profesional, y es eliminar el problema bueno y malo para poder ser un poco más susceptible a la hora de tratar las emociones porque a la hora de hacer esa clasificación, limitamos a las personas realmente... ¿Pero con su propuesta de clasificación? ¿Positivo, negativo o mixtas? Sobre todo el objetivo por el cual la emoción está siendo utilizada. ¿Cuál es la finalidad por la cual esa emoción sugiere la persona? ¿Puede ser positivo, negativo o en ambos casos? Muchísimas gracias. Otra propuesta de clasificación. En base del contexto en el que suerte podría ser emociones relacionadas con contextos con los que estamos conformes, con contextos donde mostramos cambios y contextos donde logramos cambios o alcanzamos con encontrarnos bien. Muchas gracias. ¿Alguna propuesta más? ¿Un nutriente? Vale. Por ahí hay otra. Agradables y desagradables. Muy bien. ¿Otras propuestas? Positivas y negativas. Muy bien. Gracias. Aquí hay otra. Emociones primarias y secundarias. Muy bien. Estructivas y negativas. Estructivas y negativas. Muy bien. Gracias. Muy bien. Ya estamos subiendo. Gracias. Bien. Hay... De todas las que se han presentado, hay probablemente tres categorías de clasificación. Vamos a comentar un poco de cada una de ellas. A ver cómo hacemos. Unas de las que se han repetido han sido positivas y negativas. Permítanme que pregunte... Bueno, permítanme que les comente antes que en educación emocional tenemos un reto. Que es ponernos de acuerdo sobre la terminología que vamos a autorizar. Porque si cada uno la clasifica como su capacidad de entender, no habrá forma de entendernos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, una de las propuestas que se han repetido han sido positivas y negativas. ¿Estamos de acuerdo en que hay emociones positivas y negativas? ¡No! No. O sea, ya tenemos discusión. ¿Sí? Y no. A ver. ¿Cuántos no? ¿Cuántos no están de acuerdo? Vale. Muy bien. De acuerdo. Entonces, de los que han dicho no, voy a argumentar lo siguiente. Me imagino que las personas que no les gustan positivas y negativas tienen sus razones. Porque a veces se asimilan emociones negativas con malas y emociones positivas con buenas. Que es lo que usted ha dicho muy bien. Entonces, lo que vamos a tener claro es que todas las emociones son funcionales. Esta es la cuestión. Todas las emociones son funcionales. Significa que las emociones existen porque tienen una función que es la de ayudarnos a adaptarnos mejor a nuestro contexto. En este sentido, podemos afirmar que todas las emociones son buenas y necesarias porque tienen una función de ayudarnos a adaptarnos mejor a nuestro contexto y a sobrevivir. Estamos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo este punto? Sí. Perfecto. Si me paro, estamos de acuerdo en que hay dos grandes categorías también. Que las hemos de determinar de alguna forma. Para podernos entender mejor. Y entonces, el problema puede venir en este positivo y negativo. Como decían los clásicos, definamos si no queríamos discutir, porque a veces discutimos porque damos sentido distinto al uso de las palabras. En una ocasión, una persona se fue a hacer la prueba del SIDA y llegó a su casa todo contenta, diciendo, me he hecho la prueba del SIDA y aquí pone virus de ineficiencia en grida, dos puntos, positivo. ¿Qué significa positivo? ¿Y esto es bueno o es malo? Entonces, positivo, ¿qué significa? La pregunta que hago es, fíjense, viene la pregunta, ¿qué significa positivo? ¿Quién quiere responder esta pregunta? No estoy asociando con la medida personal. En un caso, cuando me diagnosticaron displasia por segundo, positivo, el cáncer en su caso inicial, pudiera parecer negativo, en un parámetro positivo, en un parámetro positivo, en un parámetro positivo, en el sentido de que, respecto a la inicial, pudiera ser algo y el pistón, dentro del tiempo. Sí, muchas gracias por compartir esta experiencia, pero yo lo que he preguntado es, ¿qué significa positivo? Esa es la pregunta que yo he hecho, ¿qué significa positivo? Es afirmativo, para algo, o sea, si es una enfermedad, es afirmativo, porque es una enfermedad. Por ahí, por ahí, por ahí nos aproximamos, ¿qué significa positivo? Presencia de algo. Y por eso, cuando a usted podría diagnosticar esto, significa presencia de esto. En el ámbito de la ciencia, aquí tenemos una electricidad, que hay un polo positivo y un polo negativo. El polo positivo significa presencia de algo, de electrones o lo que ustedes lo quieran llamar. En un imán hay un polo positivo y un polo negativo, uno tiene presencia y otro ausencia. Por lo tanto, cuando hablamos de positivo y negativo, no hablamos de valores, hablamos científicamente de valencias. Y esto produce confusión en el lenguaje. Y cuando hablamos de temas emocionales, las confusiones son por problemas de uso impreciso del lenguaje. Y entonces, si estamos de acuerdo con esto, entiendo que estamos hablando de valencias. Que las emociones tienen valencias, que están en un extremo y en otro. Que en un extremo tienen presencia de algo y en otro tienen ausencia de algo. Todas las emociones son buenas, pero tienen valencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna observación sobre esto? Hay dos observaciones o tres observaciones. Tenemos que saber, porque me interesaría que pudiéramos avanzar y no quedar atascados en este punto. Yo pensaría que en el caso de la alegría y el enojo, que es lo que comúnmente comparamos con un bueno, malo, positivo, negativo, agradable, desagradable. En el caso de la valencia, pues vale tanto uno como el otro. Y no sé si ya por qué es negativo uno y positivo el otro. Muchas gracias. Cuando hablamos de positivo en emociones, estamos hablando de presencia de bienestar. Y por tanto, las emociones positivas son las que tienen presencia de bienestar. Presencia de bienestar significa que si usted tiene miedo y tiene un miedo realmente intenso, gracias a este miedo, que es bueno, que quiere muy claro que es bueno, usted adoptará un comportamiento estratégico que le ayude a adaptarse, que le ayude a sobrevivir, que aumente sus probabilidades de sobrevivencia. Gracias al miedo, que es bueno, usted tal vez podrá sobrevivir. Pero cuando usted experimenta un miedo intenso, usted no tiene presencia de bienestar. ¿Se entiende? Por tanto, la distinción entre positivas y negativas es si usted se siente bien o si usted se siente mal. Bueno, no lo confundamos con bien, de buenas o de malas, porque son palabras que se están superponiendo y nos pueden confundir. Y si alguien tiene actitudes contrarias al uso de emociones positivas y negativas, que sepa que yo lo entiendo perfectamente y que lo comprendo. Que lo comprendo porque, desgraciadamente, el lenguaje sobre emociones no nos han educado. Cada uno ha ido desarrollando sus creencias y las creencias de todos nosotros generan actitudes. Actitudes a favor o en contra de algo. Y por tanto, ustedes, sin ser conscientes de ello, tendrán actitudes a favor o en contra de lo que yo estoy diciendo. Pero, ustedes, cuando han entrado en esta sala, han entrado con actitudes. Con actitudes a favor mía, a favor de lo que yo voy a decir o en contra de lo que yo voy a decir. Antes de que yo haya dicho ninguna palabra. ¿Queda raro? No lo digo por mí. Lo digo porque si ustedes son profesores o profesoras, ustedes deben tener presente que cuando entren en clase o en primer día de curso, antes de que usted diga ninguna palabra, los estudiantes ya tienen actitudes a favor o en contra suya. Y estas actitudes, sobre todo cuando son en contra suya, usted no lo va a cambiar inmediatamente. Le va a costar bastante cambiar estas actitudes. Por lo tanto, si alguien aquí considera que esto de positivo y negativo no le gusta y tiene actitudes en contrarias, que sepa que le va a costar cambiar y utilizar el lenguaje de opciones positivas y negativas. Y no lo vamos a respetar, no pasa nada. Yo solamente intento que nos pongamos de acuerdo sobre el lenguaje a utilizar. Que ustedes sepan que si se hace una analítica, en general lo que desean es que los resultados sean negativos. Porque los resultados sean negativos, porque los resultados sean negativos, es cuantos son buenos para la salud. A no ser que se hagan la prueba de la embarazo y les sale positivo y no saben si es bueno o si es malo. Bien, yo quería, bueno, voy a dar dos palabras, creo. Bueno, cuando nos preguntó en relación a la clasificación de las emociones, ¿no es la clasificación que está relacionada con si son aceptadas por la sociedad? ¿La sociedad es que podría determinar si las emociones pueden a esto y no es negativo? ¿Por qué no puedo pensar que estoy bien en esta ciudad y en algo, digamos? No, la cosa no va así. La cosa va de si usted se siente bien, si usted se siente profundamente bien. Y cuando decimos bien, aquí es la palabra más precisa, pero para poder responder a esto, porque todo está relacionado, hemos de terminar con el mapa de las emociones. Yo simplemente le sugiero que me permita continuar y luego veremos cuáles son las emociones que nos proporcionan bienestar o no. Y cuando tengamos el mapa completo, le sugiero que me vuelva a hacer esta pregunta. Para que usted entienda que no estamos hablando del comportamiento, estamos hablando de las emociones. Las emociones positivas son las que nos proporcionan bienestar. Y, por lo tanto, ¿qué es lo que a usted le proporciona bienestar emocional? ¿Había recibido una pregunta? ¿Alguien que había levantado los brazos? Buenas tardes. Con todo respeto para todos nosotros, todos me merecen respeto. Yo quisiera pedirles que dejáramos que el doctor avanzara, que nos diera esto, que nos fuéramos aproximando y que luego habría, después de un tema o de no sé, una parte, habría entonces la discusión. Porque siento que todas las participaciones son valiosas. Yo respeto y trato de ser respetuosa y escuchar con atención todo lo que dicen y se vale todo lo que decimos. Pero creo que es importante que también aprovechemos, no, que no, que no, que no, que no, que no. Gracias. 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 Muchas gracias. Muy bien. Pues ya tenemos emociones positivas y negativas. Si tenemos claro que las emociones positivas son las que nos proporcionan bienestar y que es aquello que realmente deseamos en esta vida y que las emociones negativas nos producen malestar y lo tenemos claro, yo nos ruego que el subestado cuente, por favor, cuántas han escrito de positivas, cuántas han escrito de negativas y si tienen alguna duda sobre la altura de ellas, vamos a comentar. Dejo un minuto para contarlas. Gracias. Gracias. Muy bien. ¿Están contadas? Si están, sí, están contadas. ¿Alguien nos falta? Tengo que levantar, levanto brazos, no, terminado. Todo lo que ha terminado, perfecto. Tengo la voluntad de levantar el brazo, aquello que ustedes, que en su estado, han escrito. Más de positivas que de negativas, que en la voluntad de levantar el brazo, más positivas y negativas. 16. ¿Cuántos más negativas que positivas que en la voluntad de levantar el brazo? Bastante más, ¿verdad? Bastante más. Bien, solamente esto era pura evidencia empírica. Aquellos de ustedes que han escrito más emociones positivas que negativas ¿Cuántos de ustedes han escrito más de 30? Más de 30 porque han escrito más positivas que negativas Vale, lo digo porque si han escrito un listado hasta 30 podría ser Pero si escriben un listado de 40, 50 o más Tendrán dificultades en escribir más positivas que negativas La mayoría de ustedes han escrito más negativas que positivas ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto es debido al azar o tiene una explicación que convendría conocer? Tiene una explicación, ¿verdad? Yo podría preguntarles, o haría una explicación Y me gustaría que ustedes reflexionaran sobre ella Porque es tomar conciencia de la función de las emociones Por eso lo voy a decir ya directamente Tenemos una predisposición hacia las emociones negativas De tal forma que a lo largo de la filogénesis Las emociones han jugado un papel muy importante en la adaptación Pero sobre todo las negativas Porque gracias al miedo, a la ira, a otras emociones Hemos podido sobrevivir Simplemente eso Y por lo tanto, ustedes deben ser conscientes de esto De tal forma que si alguien de ustedes tiene la quimera De querer experimentar emociones positivas De querer ser feliz Que sepa que lo tendrá bastante cuesta arriba ¿Sí? Pero veamos paso a paso cómo funciona esto Otra propuesta que ha salido Era lo de emociones básicas Y también nos había recordado Las, había dicho, las de Eggman Entonces vamos a trabajar ahora las emociones de Eggman Las emociones básicas De su estado Por favor, identifiquen las emociones Que ustedes consideran emociones básicas Piensen que las emociones se agrupan en familias Por lo tanto, busquen en su estado Familias de emociones que serán más o menos similares Y dentro de las emociones más o menos similares Identifiquen una Que es la emoción básica de esta familia Y cuántas emociones básicas identifican ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Gracias! 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 ¿Han identificado las emociones básicas? ¿Sí? Voy a pedir tres personas si nos quiera leer su clasificación de emociones básicas Tres personas Una Dos Tres Alegria, humor, amor, felicidad Muy bien, gracias Y sabemos que han sido tres clasificaciones y cada uno a las suyas Entonces, lo que hemos de tener en claro es de que los estudiosos Entre las emociones Han observado que hay unas emociones que se pueden denominar emociones básicas Pero entre los mismos aspectos no hay acuerdo De debajo Sin embargo, dentro de estos desacuerdos que acabamos de ver Sí que hay una tendencia hacia lo que vamos a comentar a continuación Y yo voy a hacer la siguiente pregunta Y darles algunas pistas para la respuesta La primera pregunta es ¿Cuál sería la primera de las emociones básicas? Ustedes Ustedes Yo voy a decir si alguien lo quiere decir Perfecto Pero señálenla en su estado Indiquen en su estado ¿Cuál sería la primera? Y yo después le doy la respuesta Si usted la acierta Se anota al punto Y si no Espera la próxima pregunta La primera es Miedo Si alguien tiene dudas de por qué el miedo se lo puede notar Pero miedo es la emoción más fuerte que existe Es la emoción que ha formado un papel más importante Para ayudarnos a la supervivencia La es El miedo Gracias al miedo Hemos sobrevivido Como organismo Y como especie Por tanto Bienvenido que al miedo Pero cuando experimentemos miedo No lo pasamos bien Por eso Es una emoción buena Pero negativa Porque no tiene presencia de bienestar ¿De acuerdo? Perfecto Pues continuamos ¿Cuál sería? Ah, perdón Dentro del miedo No sé si no lo pueden ver Son momentos que tendrán Muy buena vista O que están muy delante Podrán ver Que el miedo Como todas las emociones Que estaremos presentando Son Familias de emociones Dentro del miedo Puede haber Temor Terror Pánico Pavor Susto Desasosiego Horror Que es Los matices Dentro De la familia Del miedo ¿De acuerdo? Dentro Bueno Pasamos A la Segunda De las emociones ¿Cuál sería La segunda? Anótenla En su listado ¿Se va? Yo les doy La respuesta ¿Cuál sería? Muy bien La segunda es La ira La ira Es También Una familia De emociones Y para que ustedes Tomen conciencia De la variación Del Del Lenguaje Eso es Eso es Lo vamos a enviar No hace falta Que tomen duda Porque Se lo vamos a enviar Dentro de la ira Hay Esa palabra Que ustedes Utilizan mucho Que es Enojo En España Utilizamos Más Rápida En otros contextos Pueden utilizar O matices Dentro de la ira Son Por ejemplo Furia Pódera Intignación Odio Etcé Es una familia Bastante grande Son Matices Dentro de la ira Y que es Uno De los Grandes Problemas De la humanidad Y pasamos A la tercera Identifiquen La tercera En su estado ¿Cuál sería la tercera? Muy bien Se lo acierta Antes de su punto Y se lo acierta al siguiente La tercera es La tristeza Dentro de la tristeza También hay Sus matices Como Disgusto De grana Plena Preocupación Soledad Desconsuelo Dolor Pesimismo Afección Etcétera Zétera Que la podemos Expandir Mucho más Con todos Dos matices Y esta es Y esta es La riqueza De un Otocamodario Emocional Cuando Divocábamos Estas Familias De emociones Se nos asustió Con esta Imagen Que es La Galaxia Aquí La galaxia Supongo que No lo veo Ni de primera fila Pero aquí dice We are Here Nosotros estamos Aquí En el sistema solar ¿Ustedes acuerdan de cuál es la ley que explica por qué nosotros estamos aquí en este momento? Aquí no me refiero a México Me refiero al planeta Tierra Me refiero al sistema solar El sistema solar que está justo aquí En un puntito Que para ir del extremo a otro de la galaxia Necesitamos 120.000 años luz Es decir Viajando a la velocidad de la luz Que ya se puede pasar como es Tartaríamos 120.000 años para ir del extremo a otro de la galaxia Desde que está justo aquí al lado Y me pregunto ¿Por qué estamos aquí? Estamos en otro momento De este enorme universo Porque esto es una galaxia Y se calcula que hay Cien mil millones de galaxias como esta Para darnos idea de la enormidad del universo ¿Cuál es la ley que explica por qué estamos aquí? No estamos en otro lado del universo Si ustedes lo saben Es la ley de la gravitación universal La ley de la gravitación universal Que nos va a permitir Analizar cómo Si me permite utilizar Una licencia poética Que es una metáfora Como dijo Pablo de Huda Una metáfora es hablar de un tema Por ejemplo Por ejemplo Y relacionarlo con otro tema Como son las galaxias En esta comparación Pueden surgir ideas interesantes Por ejemplo Podemos identificar Una constelación Formada por miedo Ira Y tristeza Que son las tres emociones básicas The big three En inglés Y de qué carácter son Estamos de acuerdo Que las tres son De carácter negativo Porque cuando experimentamos miedo Cuando experimentamos ira O cuando experimentamos tristeza No tenemos presencia de bienestar Pero que son tres emociones buenas Porque gracias a ellas Gracias al miedo Hemos aumentado Las probabilidades de supervivencia Gracias a la ira Y la indignación Indignación ante la injusticia Indignación ante el atropello De los derechos humanos Indignación ante la violencia injustificada O ante todo tipo de violencia Se han levantado personas En favor de la libertad En favor de la justicia En favor de la defensa De los derechos humanos En favor de la violencia En favor de la paz Etcétera Y todo esto ha surgido Gracias a La toda de conciencia De la indignación Ante los atropello Ante las absurdidades Que estamos haciendo De realmente las personas humanas Y que las consecuencias De eso que estoy diciendo Muchas veces han sido La tristeza Y que el miedo Muchas veces el miedo A no tener que experimentar la tristeza Por eso son Emociones que están ¿No te sirve bien? Por favor ¿Pueden ayudar? ¿Sí? O sea que se ve que hay Problemas con Un Alta voz Tenemos que ir para aquí ¿No? Sí, contigo ¿Cómo se oye? ¿No se oye? No O sea que hay una zona Que no se oye ¿Sí? Sí